Sigo esperando en tu palabra, sé que volverás Que regresarás otra vez por mí Sigo esperando en tu promesa, sé que cumplirás No te arrepentirás, que un día volverás Aunque escuche voces a mi alrededor diciendo que Que no volverás, que no regresarás Seguiré esperando en tu promesa porque eres fiel Y no mentirás, pues eres la verdad Sé que un día volverás por mí Jesús es mi anhelo y mi deseo Pude estar junto a ti para adorarte Todo el tiempo, solo a ti Sé que volverás por mí Sé que volverás por mí Sigo esperando en tu promesa, sé que cumplirás No te arrepentirás, que un día volverás Aunque escuche voces a mi alrededor diciendo que Sé que no volverás, que no volverás Que no volverás, que no regresarás Seguiré esperando en tu promesa porque eres fiel Y no mentirás, pues eres la verdad Sé que un día volverás por mí Sé que volverás por mí Jesús es mi anhelo y mi deseo Pude estar junto a ti para adorarte Todo el tiempo, solo a ti Flay Music